que crean las selecciones, que crean... Bueno, escuchamos al profesor Reynaldo Rueda en vivo en conferencia de prensa. Es la única forma de que podamos venir al inicio de un torneo y tres meses sin estar con los jugadores, desde junio que jugamos acá contra Cuba, tres meses sin trabajar, sin tener contacto con ellos y por fortuna, bueno, días de reunión importantes, lo que se adelantó también con los jugadores de la Liga Nacional, los morbociclos que realizamos, positivo, y un rival que ya lo habíamos analizado en los juegos que hizo en la Copa de Naciones anterior y que conservó el mismo equipo, solamente varió un solo jugador de la Copa de Naciones anterior, un rival con esas características que hablamos previo al juego, con un fútbol muy atlético, muy directo, con transiciones profundas y que lo peor que se le puede dar es dejarse que se tomen confianza porque saben jugar y por eso era de mucha tensión este juego, pero bueno, llegaron los goles en los momentos oportunos, difíciles, quizás estuvimos muy ansiosos, como les dije yo, hasta yo estaba súper acelerado y súper ansioso y porque los primeros 20 o 30 minutos hicimos un juego equivocado, que no es el juego nuestro y menos contra este rival, pero después llegaron quizás el talento y los goles que nos dieron la tranquilidad de poder hacer un mejor juego. Gracias, profe. Luego cederemos la palabra a los medios que tienen derechos de transmisión, que son los Televicentro, Canal 8, tenemos las radioemisoras también y que les iremos cediendo la palabra. A Isabel, por favor, de Corporación Televicentro. Profe, buenas noches. Primero que nada, felicidades por el triunfo. Vimos hoy una selección nacional apostando al mismo sistema en cuanto al posicionamiento que viene haciéndolo el estilo de juego del profesor Reinaldo Rueda, un equipo con muchos mediocampistas, incluso su nueve es una especie de medio también, hablando del choco. De ahí provienen los goles en el partido de hoy. ¿Es una selección que veremos priorizando mucho la elaboración o esto irá dependiendo de los rivales? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, creo que es lo que siente este grupo de jugadores. Por fortuna el jugador hondureño tiene esa virtud. Tenemos, por ejemplo, como se jugó en los últimos minutos, jugadores potentes también para jugar en largo, para jugar al espacio libre. Y jugadores como Aleksis, perdón, como Alexander López, el mismo Kervin, que construyen, que elaboran. Creo que importante era, como les dije yo, el control del partido con la posesión del balón, pero pensando en el arco rival. Y lo otro, que también la posesión del balón inteligente nos podría brindar defendernos de que ellos tuvieran el balón y que nos hicieran daño. De modo que yo creo que va a ser importante ese concepto de elaboración, pero todo depende de los rivales también. Y una cosa es jugar acá en Tegucigalpa, otra cosa es jugar también por fuera. Bueno, Reinaldo Rueda, algo de lo que estaba comentando en Rueda de Prensa.